El libro de Urantia Cuarta parte la vida y las enseñanzas de jesús documento 191 las apariciones a los apóstoles y a otros líderes El domingo de la resurrección fue un día terrible en la vida de los apóstoles Diez de ellos pasaron la mayor parte del día en el aposento superior tras puertas aseguradas Podían haber oído de Jerusalén, pero tenían miedo de ser arrestados por los agentes del Sanedrín si se los encontraban por la calle Tomás estaba yendo a solas con sus problemas en Befagé Mejor habría sido que hubiese permanecido con los demás apóstoles pues podría haberlos ayudado dirigiendo su discusión por caminos más útiles Durante todo ese día, Juan sostuvo la idea de que Jesús había resucitado de entre los muertos Recordó no menos de cinco veces distintas en las que el maestro había afirmado que resucitaría nuevamente y por lo menos tres veces en las que eludió al tercer día La actitud de Juan tenía considerable influencia sobre ellos, especialmente sobre su hermano Santiago y sobre Natanael Juan podría haber tenido mayor influencia sobre ellos si no hubiese sido el más joven del grupo El aislamiento de los apóstoles mucho tuvo que ver con sus problemas Juan Marcos los mantenía en contacto con los acontecimientos del templo y les informaba en cuanto a los muchos rumores que se difundían por la ciudad Pero no se le ocurrió a llegar noticias de los diferentes grupos de creyentes ante los que Jesús ya había aparecido Este tipo de servicio había sido realizado hasta ese momento por los mensajeros de David pero estaban todos ausentes en su última misión como heraldos de la resurrección ante aquellos grupos de creyentes que moraban lejos de Jerusalén Por primera vez en todos estos años, los apóstoles se dieron cuenta de cuánto habían confiado en los mensajeros de David para recibir información diaria sobre los asuntos del reino Durante todo este día, Pedro, como siempre, vaciló emocionalmente entre la fe y la incertidumbre sobre la resurrección del Maestro Pedro no podía olvidar la vista de las ropas fúnebres yaciendo allí en la tumba como si el cuerpo de Jesús se hubiese evaporado desde adentro Pero razonaba Pedro, si ha resucitado y puede aparecer a las mujeres, ¿por qué no se aparece ante nosotros sus apóstoles? Pedro se apenaba cuando pensaba que tal vez debido a su presencia entre los apóstoles, Jesús no venía a ellos ya que él lo negó esa noche en el patio de Anás Al mismo tiempo se consolaba por el mensaje traído por las mujeres Id y contad a mis apóstoles y a Pedro Pero para poder obtener consolación de este mensaje presuponía que él debía creer que las mujeres realmente habían visto y oído al Maestro resucitado Así pues, Pedro alternó entre la fe y la duda a lo largo de todo el día hasta poco después de las ocho de la noche cuando se atrevió a salir al patio Pedro pensaba alejarse de los apóstoles para que su presencia no impidiera la venida de Jesús debido a que él había negado al Maestro En el mediodía Santiago también se tranquilizó y todos aguardaban Él dijo muy poco, estaba terriblemente desilusionado porque Jesús no había aparecido ante ellos Y aún no sabía de las muchas apariciones del Maestro a otros grupos e individuos Ese día Andrés escuchó mucho Estaba efectivamente perplejo por la situación y tenía más incertidumbre de la necesaria Pero por lo menos disfrutaba de cierta sensación de liberación de las responsabilidades de dirigir a los demás apóstoles En efecto, estaba agradecido de que el Maestro le hubiese liberado de la carga de liderazgo antes de entrar ellos en estos periodos difíciles Más de una vez durante las largas y fatigantes horas de este día trágico La única influencia positiva en el grupo fue la contribución frecuente del característico tono filosófico de Natanael Fue en verdad quien controló a los diez a lo largo de todo ese día No se expresó ni una vez sobre la creencia o la incredulidad en cuanto a la resurrección del Maestro Pero a medida que pasaba el día, cada vez más tendía a creer que Jesús había cumplido su promesa de resucitar Simón el Celote estaba demasiado anonadado para participar en las discusiones La mayor parte del tiempo estaba echado en un diván en un rincón del cuarto mirando a la pared No habló ni media docena de veces en todo ese día Su concepto del reino se había derrumbado Y no discernía que la resurrección del Maestro pudiera cambiar materialmente la situación Su desencanto era muy personal y en líneas generales demasiado agudo para que se pudiera recuperar a corto plazo Aún frente a un hecho tan estupendo como la resurrección Aunque parezca extraño, Felipe, generalmente poco expresivo, habló mucho durante toda la tarde de este día Poco tuvo que decir por la mañana, pero durante el curso de la tarde se pasó haciendo preguntas a los demás apóstoles Pedro se irritó repetidamente por las preguntas de Felipe, pero los demás las tomaron con buen humor Felipe estaba particularmente deseoso de saber si, suponiendo que Jesús realmente se hubiera levantado de la tumba Tendría su cuerpo las marcas físicas de la crucifixión Mateo estaba altamente confundido Escuchó las discusiones de sus hermanos, pero pasó la mayor parte del tiempo reflexionando sobre los problemas financieros Que le deparaba el futuro Aparte de la supuesta resurrección de Jesús, Judas ya no estaba David le había entregado los fondos sin ceremonia Y no tenían ellos un líder con autoridad Antes de que Mateo hubiera llegado a considerar seriamente las argumentaciones de los demás sobre la resurrección Ya había visto al maestro cara a cara Los gemelos Alfeo poco participaron en estas discusiones serias Estaban bastante ocupados en sus ministraciones habituales Uno de ellos expresó la actitud de ambos al decir Respondiendo a una pregunta de Felipe No entendemos esto de la resurrección Pero nuestra madre dice que habló con el maestro Y nosotros le creemos Tomás se encontraba en medio de uno de sus típicos ataques de depresión desesperante Durmió parte del día y anduvo por las colinas el resto del tiempo Sentía una gran necesidad de unirse con los demás apóstoles Pero era más fuerte el deseo de estar a solas El maestro demoró su primera aparición morontial a los apóstoles por una serie de razones En primer lugar quería que tuvieran tiempo después de enterarse de su resurrección Para reflexionar sobre todo lo que les había dicho en cuanto a su muerte y resurrección Cuando aún estaba con ellos en la carne El maestro quería que Pedro venciera algunas de las dificultades peculiares Antes de manifestarse él ante todos ellos En segundo lugar deseaba que Tomás estuviera con ellos al tiempo de su primera aparición Juan Marcos ubicó a Tomás en la casa de Simón en Befajén Temprano por la mañana del domingo Y trajo a los apóstoles esa noticia a eso de las 11 En cualquier momento durante ese día Tomás habría regresado si Natanael O cualesquiera dos de otros apóstoles hubiesen ido a buscarlo Él realmente quería volver Pero habiéndose ido la noche antes como se había ido Era demasiado orgulloso como para volver tan pronto por su propia cuenta Pero al día siguiente se encontró tan deprimido Que le llevó por lo menos una semana decidirse a volver Los apóstoles lo aguardaban Y él esperaba que sus hermanos lo fueran a buscar Y le pidieran que volviese con ellos Por eso Tomás permaneció lejos de sus asociados Hasta el siguiente sábado por la noche Cuando al caer la noche Pedro y Juan fueron a Befajén Y los trajeron de vuelta con ellos Esta es la razón por la cual No fueron enseguida a Galilea Después de que Jesús apareciera por primera vez ante ellos No querían irse sin Tomás 1. La aparición a Pedro Eran casi las ocho y media de la noche de este domingo Cuando Jesús apareció ante Simón Pedro en el jardín de la casa de Marcos Fue esta su octava manifestación morontial Pedro había vivido bajo la pesada carga de incertidumbre y culpa Desde el momento de su negación del maestro Durante todo el día sábado y ese domingo Él se debatió en el temor de que Tal vez ya no era un apóstol Tembló al enterarse del hado de Judas Y consideraba que él también había traicionado a su maestro Toda esa tarde pensó que tal vez Fuera su presencia entre los apóstoles La que impedía que Jesús apareciera entre ellos Siempre y cuando por supuesto Él hubiese de veras resucitado entre los muertos Fue ante Pedro Que estaba en ese estado de ánimo y de mente Ante el que Jesús apareció Mientras el deprimido apóstol Deambulaba entre las flores y los arbustos Cuando Pedro pensó en la mirada amante del maestro Al pasar junto al maestro en el portal de Anás Y al discurrir en el maravilloso mensaje traído Temprano por la mañana Por las mujeres que vinieron de la tumba vacía Id y contádeles a mis apóstoles y a Pedro Al contemplar él estas muestras de misericordia Su fe empezó a superar sus dudas Y él se detuvo apretando los puños Mientras decía en voz alta Yo creo que ha resucitado entre los muertos Iré y así les diré a mis hermanos Al pronunciar él estas palabras Repentinamente apareció ante él la forma de un hombre Que le habló en un tono de voz familiar diciendo Pedro, el enemigo quería llevarte Pero yo no te abandonaré Yo sabía que tu negación no provenía del corazón Por lo tanto, te perdoné aún antes de que me lo pidieras Pero ahora debes dejar de pensar en ti mismo Y en los problemas del presente Mientras te preparas para llevar la nueva buena del evangelio A los que están sentados en las tinieblas Ya no debes preocuparte de lo que puedas obtener del reino Sino más bien debes ejercitarte En lo que tú puedes dar a los que viven en la más extrema pobreza espiritual Prepárate, Simón, para la lucha del nuevo día La batalla contra la oscuridad espiritual Y las dudas malignas que habitan la mente natural de los hombres Pedro y el Jesús Morontial anduvieron caminando por el jardín Y hablaron de cosas pasadas, presentes y futuras Por cerca de cinco minutos Luego, el maestro desapareció de su vista diciendo Adiós Pedro, hasta que te vuelva a ver con tus hermanos Por un momento, Pedro fue sobrecogido por la comprensión De que había hablado con el maestro resucitado Y de que podía tener la certeza de seguir siendo un embajador del reino Acababa de oír al glorificado maestro Exhortarle a que fuera a predicar el evangelio Con todo esto llenándole el corazón Corrió al aposento superior A donde sus hermanos apóstoles Exclamando casi sin aliento Yo he visto al maestro Estuvo en el jardín Hablé con él Y me ha perdonado La declaración de Pedro de que había visto a Jesús en el jardín Causó en sus hermanos apóstoles una profunda impresión Y estaban prontos a abandonar su incertidumbre Cuando Andrés se levantó y les advirtió Que no se dejaran influir tanto por el relato de su hermano Andrés sugirió que ya en el pasado Pedro había visto cosas que no existían Aunque Andrés no aludió directamente a visión nocturna En el mar de Galilea Cuando Pedro afirmó que había visto al maestro Caminando hacia ellos Sobre el agua Dijo lo suficiente como para que todos los presentes Se dieran cuenta de que Él tenía en la mente este incidente Simón Pedro se sintió muy herido Por las insinuaciones de su hermano E inmediatamente cayó En un silencio deprimido Los gemelos Muchos apenaron por Pedro Y ambos se acercaron a expresarle su simpatía Y decirle que ellos le creían Volviendo a repetir que la madre de ellos También había visto al maestro 2. La primera aparición ante los apóstoles Poco después de las nueve de esa noche Después de la partida de Cleófas y Jacobo Mientras los gemelos Alfeo consolaban a Pedro Y Natanael discutía con Andrés Los diez apóstoles estaban reunidos en el aposento superior Con todas las puertas cerradas Con seguro por temor de que los arrestaran El maestro en forma morontial Apareció de pronto en su medio diciendo Que la paz sea con vosotros ¿Por qué tanto os aterrorizáis cuando yo aparezco Como si vierais a un espíritu? ¿Acaso no os hablé yo de estas cosas Cuando estaba presente entre vosotros en la carne? ¿Acaso no os dije que los altos sacerdotes y los líderes Me entregarían para que fuera matado? ¿Que uno de entre vosotros mismos me traicionaría? ¿Y que al tercer día resucitaría? ¿De dónde pues vienen todas vuestras incertidumbres Y toda esta discusión sobre el relato de las mujeres De Cleófas y Jacobo y aún de Pedro? ¿Por cuánto tiempo seguiréis dudando de mis palabras Y negándoos a creer en mis promesas? ¿Ahora bien, ya que realmente me veis, creeréis? Aún ahora uno de vosotros está ausente Cuando estéis juntos nuevamente Y después que todos vosotros sepáis con certeza Que el Hijo del Hombre se ha levantado de la tumba Id a Galilea Tened fe en Dios Tenedos fe mutuamente Así pues entraréis al nuevo servicio del reino del cielo Yo me quedaré en Jerusalén con vosotros Hasta que estéis listos para ir a Galilea Mi paz os dejo Cuando el Jesús morontial les hubo hablado Desapareció en un instante de su vida Todos ellos cayeron de bruces Elevándolo a Dios Y venerando a su desaparecido maestro Fue esta la novena aparición morontial del maestro 3. Con los seres morontiales El día siguiente, lunes Lo pasó Jesús enteramente con las criaturas morontiales Que en ese momento estaban presentes en Orantia Como participantes en la experiencia de transición morontial del maestro Habían venido a Orantia más de un millón de directores Y asociados morontiales Juntamente con mortales en transición De varias órdenes desde los siete mundos de esta ansia de Satania El Jesús morontial permaneció con estas espléndidas inteligencias Por 40 días Los instruyó y aprendió de sus directores La vida de transición morontial Tal como la atraviesan los mortales De los mundos habitados de Satania Al pasar ellos a través de las esferas morontiales del sistema Alrededor de la medianoche de este lunes La forma morontial del maestro fue ajustada Para su transición a la segunda etapa de la progresión morontial Cuando volvió a aparecer a sus hijos mortales en la tierra Se encontraba como ser morontial de la segunda etapa Al progresar el maestro en la carrera morontial Se volvió técnicamente cada vez más difícil Para las inteligencias morontiales y sus asociados transformadores Hacer que el maestro pudiera ser visualizado Ante ojos mortales y materiales Jesús realizó el tránsito a la tercera etapa morontial El viernes 14 de abril A la cuarta etapa el lunes 17 A la quinta etapa el sábado 22 A la sexta etapa el jueves 27 A la séptima etapa el martes 2 de mayo A la ciudadanía de Jerusalén el domingo 7 Y entró al abrazo de los Altísimos de Dentia el domingo 14 De esta forma Micael de Nevadón Completó su servicio de experiencia universal Puesto que en conexión con sus autotornamientos anteriores Ya había experimentado en pleno La vida de los mortales ascendentes del tiempo y del espacio Desde la estadía en la sede central de la constelación Y aún hasta el servicio en la sede central del superuniverso Y a través de este Y fue mediante estas mismas experiencias morontiales Que el hijo creador de Nevadón Realmente terminó y completó Aceptualmente su séptimo Y último autotornamiento En el universo 4. La décima aparición en Filadelfia La décima aparición morontial de Jesús Ante los ojos mortales Ocurrió el martes 11 de abril Poco antes de las 8 En Filadelfia Ocasión en que se apareció Ante Abner y Lázaro Y unos 150 de sus asociados Incluyendo más de 50 Pertenecientes al cuerpo de evangelistas de los 70 Esta aparición ocurrió justo después de la apertura De una reunión especial en la sinagoga Convocada por Abner Para discutir la crucifixión de Jesús Y el relato más reciente de la resurrección Traído por un mensajero de David Puesto que Lázaro resucitado Era ahora miembro de este grupo de creyentes No se les presentaban dificultades Para creer en el informe De que Jesús había resucitado De entre los muertos La reunión en la sinagoga Era inaugurada por Abner y Lázaro Ambos de pie en el púlpito Cuando todos los oyentes creyentes reunidos Vieron aparecer de súbito La forma del maestro Dio unos pasos hacia adelante Desde el sitio en el que había aparecido Entre Abner y Lázaro Que no lo vieron Y saludando el grupo Dijo Que la paz sea con vosotros Todos vosotros sabéis que tenemos un Padre en el cielo Y que hay un solo Evangelio en el reino La buena nueva del don de la vida eterna Que recibe los nombres mediante la fe Al regocijaros en vuestra lealtad al Evangelio Orad al Padre de la Verdad Para que os otorguen vuestro corazón Un amor nuevo y más grande Por vuestros hermanos Debéis amar a todos los hombres Así como yo os he amado Debéis servir a todos los hombres Así como yo os he servido Con compasiva comprensión y afecto fraterno Con compasiva comprensión y afecto fraterno Recibid en la comunión de hermandad A todos vuestros hermanos Que se dedican a la proclamación de la buena nueva Sean ellos judíos o gentiles Griegos o romanos Persas o etíopes Juan proclamó el reino por adelantado Vosotros habéis predicado el Evangelio en poder Los griegos ya enseñaron la buena nueva Y yo pronto enviaré el Espíritu de la Verdad Al alma de todos estos Mis hermanos Que tan altruísticamente han dedicado su vida Al esclarecimiento de sus semejantes Que están sentados en las tinieblas espirituales Todos vosotros hoy los hijos de la luz Por eso no tropecéis en marañas de malentendido Causadas por sospechas mortales Y la intolerancia humana Si os ennoblecéis por la gracia de la fe Para amar a los descreídos ¿No debéis acaso igualmente amar A los que son vuestros concreyentes En la extensa familia de la fe? Recordad que Así como os amáis unos a otros Todos los hombres sabrán que son mis discípulos Id pues por todo el mundo proclamando el Evangelio De la paternidad de Dios Y de la hermandad de los hombres A todas las naciones y razas Y sed sabios en vuestra elección de los métodos Para presentar la buena nueva A las diferentes razas y tribus de la humanidad Libremente habéis recibido en este Evangelio del Reino Y libremente daréis la buena nueva a todas las naciones No temáis la resistencia del mal Porque yo estoy siempre con vosotros Aún hasta el fin de los tiempos Mi paz os dejo En el momento en que dijo Mi paz os dejo Desapareció de su vista Con excepción de una de sus apariciones En Galilea Donde más de 500 creyentes Lo vieron al mismo tiempo Este grupo en Filadelfia Fue el grupo más grande de mortales Que le vio En una vocación particular Temprano por la mañana siguiente Aunque los apóstoles permanecían en Jerusalén Aguardando la recuperación emocional de Tomás Estos creyentes de Filadelfia salieron a proclamar Que Jesús de Nazaret Había resucitado entre los muertos El día siguiente Miércoles Lo pasó Jesús Sin interrupciones En compañía de sus asociados morontiales Y durante las horas tempranas de la tarde Recibió a los delegados visitantes morontiales De los mundos de estancia De todos los sistemas locales De esferas habitadas De toda la constelación de Norlactiadec Y todos se regocijaron de conocer a su creador Como uno de su propia orden De inteligencias universales 5. La segunda aparición ante los apóstoles Tomás pasó una semana solitaria En las colinas cerca del Oliveto Durante este tiempo Vio solamente a los que estaban En la casa de Simón y a Juan Marcos Eran alrededor de las 9 del sábado 15 de abril Cuando los dos apóstoles lo encontraron Y se los llevaron de vuelta a la casa de Marcos Al día siguiente Tomás escuchó el relato De las varias apariciones del maestro Pero inquebrantablemente Se resistió a creer Sostenía que Pedro Por su entusiasmo Los había convencido De que habían visto al maestro Natanael razonó con él Pero en vano Había una testarudez emocional Asociada con su habitual tendencia A dudar Y este estado mental Combinado con su pena Por haberlos abandonado Se confabuló para crear Una situación de aislamiento Que aún Tomás mismo No podía entender completamente Se había alejado de sus compañeros Se había ido por su cuenta Y ahora Aun cuando estaba de vuelta entre ellos Inconscientemente tendía a colocarse En una posición de desacuerdo Era lento en rendirse No le gustaba la derrota Aunque no fuera su intención Realmente disfrutaba de la atención Que le prestaban Derivaba una satisfacción inconsciente De los esfuerzos de todos sus hermanos Por convencerlo y convertirlo Los había extrañado Durante una semana entera Y derivaba a gran placer De sus persistentes atenciones Estaban compartiendo la cena Poco después de las seis Con Pedro sentado a un lado Y Natanael al otro lado de Tomás Cuando el apóstol incrédulo dijo No voy a creer A menos que vea El maestro con mis propios ojos Y pueda poner el dedo En la llaga de los clavos Mientras estaban así Sentados cenando Con las puertas cerradas Con llave y con barras El maestro morontial Apareció repentinamente Dentro a la curvatura de la mesa Y deteniéndose directamente Ante Tomás Dijo Que la paz sea con vosotros Durante una semana entera He permanecido aquí Con la esperanza De poder aparecer nuevamente Cuando estuvierais todos vosotros presentes Para que escuchéis una vez más La misión de ir al mundo Y predicar este evangelio del reino Nuevamente os digo Así como el Padre me envió al mundo Así os envío yo Así como yo he revelado al Padre Así revelareis vosotros el amor divino No solo con palabras Sino en vuestra vida diaria Os envío No para que améis Las almas de los hombres Sino más bien Para que améis a los hombres No debéis proclamar simplemente Las felicidades del cielo Sino también mostrar En vuestra experiencia diaria Esas realidades espirituales De la vida divina Puesto que vosotros Ya tenéis vida eterna Como don de Dios Por medio de la fe Cuando tengáis fe Cuando el poder de lo alto El Espíritu de la verdad Venga sobre vosotros No ocultaréis vuestra luz Aquí tras puertas cerradas Haréis que toda la humanidad Conozca el amor y la misericordia de Dios Por el temor Oís ahora de los hechos De una experiencia desagradable Pero cuando hayáis sido bautizados Con el Espíritu de la verdad Iréis hacia adelante Gallarda y jubilosamente Para encontrar las nuevas experiencias De proclamar la buena nueva De la vida eterna En el reino de Dios Podréis quedaros aquí Y en Galilea Por una corta temporada Mientras os recobráis Del golpe De la transición De la falsa seguridad De la autoridad Del tradicionalismo Al nuevo orden De la autoridad De los hechos De la verdad Y la fe En la realidad suprema De la experiencia viva Vuestra misión en el mundo Se basa en el hecho De que yo viví Una vida reveladora de Dios Entre vosotros En la verdad De que vosotros Y todos los demás hombres Son hijos de Dios Y consistirá En la vida Que vosotros Viviréis Entre los hombres La experiencia real Y viviente De amar a los hombres Y servirlos Aún como yo Os he amado Y servido a vosotros Dejad que la fe Rebele al mundo Vuestra luz Dejad que la revelación De la verdad Abra los ojos Cegados por la tradición Dejad que vuestro servicio Amante Destruya Efectivamente El prejuicio Engendrado por la ignorancia Acercándoos Así A vuestros semejantes En compasiva comprensión Y con devoción altruista Los conduciréis Al conocimiento salvador Del amor del Padre Los judíos Alabaron la bondad Los griegos Exaltaron la belleza Los hindúes Predican la devoción Los lejanos Acetas Predican la reverencia Los romanos Exigen lealtad Pero yo requiero De mis discípulos Vida Aún una vida De servicio amante Para vuestros hermanos En la carne Cuando el maestro Hubo hablado así Miró el rostro De Tomás Y dijo ¿Y tú Tomás Que dijiste Que no creerías A menos que me vieras Y pusieras el dedo En las llagas De los clavos En mis manos Ahora me has contemplado Y has escuchado Mis palabras Y aunque no llevas Llagas De clavos En mis manos Puesto que he resucitado En una forma Que tú también Tendrás Cuando te vayas De este mundo ¿Qué dirás A tus hermanos? Reconocerás la verdad Porque ya en tu corazón Hubiste comenzado A creer Aún mientras Tan testarudamente Afirmaste Tu descreimiento Tus dudas Tomás Siempre se afirman De la manera Más testaruda En el momento Mismo En que están Por derrumbarse Tomás Te ruego Que no seas Descreído Sino creyente Y yo sé Que tú creerás Aún con todo Tu corazón Cuando Tomás Escuchó Estas palabras Cayó de rodillas Ante el maestro Morontial Y exclamó Yo creo Señor mío Y maestro mío Entonces Le dijo Jesús a Tomás Tomás Tú has creído Porque realmente Me viste Y me oíste Benditos son Los En las edades Por venir Que creerán Aunque no me hayan visto Con los ojos de la carne Ni me hayan oído En el oído mortal Luego Al moverse La forma del maestro Cerca de la cabecera De la mesa Se dirigió A todos ellos Diciendo Ahora pues Id Todos vosotros A Galilea Donde yo Dentro de poco Apareceré Ante vosotros Después de decir esto Desapareció De su vista Los once apóstoles Ya estaban Plenamente convencidos De que Jesús Había resucitado De entre los muertos Y a la mañana siguiente Muy temprano Antes del amanecer Salieron Para Galilea Seis La aparición En Alejandría Mientras Los once apóstoles Iban en camino A Galilea Acercándose Al fin De su viaje El martes 18 de abril Por la noche A eso De las ocho y media Jesús apareció Ante Rodán Y unos ochenta De más creyentes En Alejandría Fue esta la Duodécima aparición Del maestro En forma morontial Jesús apareció Ante estos griegos Y judíos Al finalizar El relato De un mensajero De David Sobre la crucifixión Este mensajero Siendo el quinto De la serie De corredores Camino de Jerusalén A Alejandría Había llegado A Alejandría En las últimas horas De esa tarde Y cuando hubo entregado Su mensaje A Rodán Se decidió Que se convocaría A los creyentes Para recibir Del mensajero mismo La noticia trágica A eso De las ocho De la noche El mensajero Natán de Buciris Se presentó Ante este grupo Y les relató Con detalle Todo lo que El corredor Precedente Le había contado A él Natán finalizó Su emotivo relato Con estas palabras Pero David Quien nos envía Con esta noticia Informa Que el maestro Al pronosticar Su muerte Declaró Que volvería A resucitar Aún mientras Hablaban Natán Apareció Allí el maestro Morontial A plena vista De todos Y cuando Natán Se sentó Jesús dijo Que la paz Sea con vosotros Lo que mi padre Me envió A este mundo Para que yo Estableciera Pertenece No a una raza Ni a una nación Ni a un grupo especial De maestros O predicadores Este evangelio Del reino Pertenece Tanto a los judíos Como a los gentiles A los ricos Y a los pobres A los libres Y a los esclavos A los hombres Y a las mujeres Aún A los niños pequeños Todos vosotros Debéis proclamar Este evangelio De amor y verdad Mediante la vida Que viváis En la carne Os amareis Los unos A los otros Con un afecto Nuevo y sorprendente Aún como yo Os he amado A vosotros Serviréis La humanidad Con una devoción Nueva y sorprendente Aún como yo Os he servido A vosotros Y cuando los hombres Vean que vosotros Tanto los amáis Y cuando contemplen Cuán fervientemente Los servís Percibirán Que vosotros Sois hermanos De la fe En el reino Del cielo Y seguirán Al espíritu De la verdad Al que verán En vuestras vidas Hasta encontrar La salvación eterna Así como el Padre Me envió A este mundo Aún así Ahora Yo os envío A vosotros Todos vosotros Soy llamados A llevar la buena nueva A los que están En las tinieblas Este evangelio Del reino Pertenece a todos Los que En ese crean No deberá ser confiado En las manos De meros sacerdotes Pronto vendrá Sobre vosotros El espíritu De la verdad Y él Os conducirá A toda confianza Salid pues Al mundo Predicando Este evangelio Y pensad Que yo estoy Con vosotros Siempre Aún Hasta el fin De los tiempos Cuando el maestro Hubo hablado así Desapareció De su vista Durante toda esa noche Estos creyentes Permanecieron allí juntos Recordando Las experiencias Como creyentes Del reino Y escuchando Las muchas palabras De Rodán Y de sus asociados Todos ellos Creyeron Que Jesús Había resucitado De entre los muertos Imaginad La sorpresa Del heraldo De la resurrección Enviado por David Que llegó Al segundo día Después de este Acontecimiento Cuando contestaron A su anuncio Diciendo Si Lo sabemos Porque lo hemos visto Él apareció Ante nosotros Ante ayer Enviado por David De la resurrección De la resurrección